¡No la toquen, por favor! Ada Morales ha hecho una carrera de cantante famosa con mi plata y todo este tiempo la deuda ha crecido. Ustedes están coludidos con ella. Por favor, era evidente que esta mujer no iba a terminar presa. Señores, por favor, por favor. Esto debe ser un malentendido. ¡Repete! Por favor, no asusten a mi hija. Mi vida, te juro que esto ha sido solo un malentendido. Todo va a estar bien, ¿ya, mi amor? Madrina, quédate, por favor, con él. Señores de la prensa, realmente lamentamos esta situación. Esto es un escándalo. ¡Estoy segura que tú tienes que ver con esto, desgraciado! ¿Tú todavía quieres estar conmigo? Sí, por supuesto que sí. ¿Después de cómo te traté? ¿De todo lo que te he hecho? Sí, sí, sí. Sí. Yo te sigo queriendo. Yo sigo enamorada de ti. Yo te amo. ¡Te amo! Es el colmo que una delincuente esté acusando a un agente docente. ¡Cállate la boca o vas presa! ¿Sí, por qué? ¿Por calumniarle? No, no me voy a entrar. ¡Bichita, qué pena! Te han arruinado tu matrimonio. ¡Mala eres, gordita! ¡Tú cállate, arpía! Bueno, lamentablemente se cancela este matrimonio y no se les va a devolver ni un sol. Es más, se les va a poner una multa. No me lleven así. Yo puedo caminar sola. ¡Dija, no vas a estar sola, mi amor! ¡No voy a la comisaría! ¡Nosotras vamos a la comisaría! ¡Señores, por favor! ¿Qué hago ahora? ¿Me escondo y nunca más veo a Jessy o... o voy a buscarle y encaro la situación? ¿Me escondo o encaro? Aliento a copos, no sé. ¡Ey! ¡Gomitas! ¡Búscala! ¡Ella te quiere! ¡Dale una oportunidad! ¡No seas idiota! ¡Esta chivola te humilló! ¡Se echa por el alcalde en tu cara que vas a creer que es una inocente palomita, por favor! ¡No sé! ¿Por qué no le crees? ¡Si ella siempre ha sido buena contigo! ¡Mentira! ¡Te usó como un trapo viejo! Bueno, quizás al principio, un poquito, ¿no? Pero al final se enamoró de ti, ¿sí o no? ¿Sí o no? No sé, ¿se enamoró? ¿Sí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Una bandida es una mala criada! ¡Tú amas y le crees a Jessy, sí o no! ¡Ya pues, entonces coges Octavas y en este momento te vas a darle un sopapo al alcalducho ese! ¡Por amor! ¡Sí! Nadie se mete con mi Jessy ¡Prepárate, Tomás, experto! ¡Esto! Arruinaron nuestra boda Nos vamos a pasar igual, no te preocupes, esto es una salvajada sin sentido Vas a dormir en tu casa esta noche, te lo prometo ¿Y si no es así? ¿Y si realmente se salen con la suya y me meten presa? Eso es imposible, el abogado ya está tramitando, no te preocupes, esta denuncia no tiene ningún sentido Fue muy mala idea casarnos en ese municipio Era lo más rápido, fue mala idea pero era lo más rápido Si el alcalde y Bárbara son amantes, están detrás de todo esto Entonces propones borrón y cuéntanos No, 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 ¿para qué nos vamos a olvidar todo lo que hemos aprendido? Pues yo sí me quiero olvidar de cómo te traté No, no, lo tienes que aceptar, para así poder curar, sanar Y construir nuevos recuerdos ¿De cuándo está tan poeta mi mecánico? Desde que me enamoré de una pituca que me sacó de mis casillas Y yo de un mecánico sexy que prefiere volverme loca antes que cambiar su forma de ser Y esa pituca resultó ser una cajita de sorpresas Y resulta que ese mecánico ¿Qué? Decidió escuchar mi corazón antes que los prejuicios de los demás ¿Qué? ¿Qué? Ya se oficializó el pedido de habeas corpus Sales esta noche de todas formas ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias doctor! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay hija, qué bueno! ¡Ay no lo puedo creer! ¡Gracias! ¡Muchas gracias doctor! ¡Gracias! Bueno, agradezcale a la señora Pilar, yo encantado de servirla ¡Ay! ¡Mi mamá es una genia! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Mola! ¡Es una novedad! ¡Sí, sí, sí! ¡Compadre, sí! Ya estamos esperando que le vieran a Adán a Adán ¿Sí? Le dije que esa denuncia no tenía ni pie ni cabeza ¡Qué alivio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo está Eli? Está bien, está con Néstor, se quedó cuidándola ¡Ay mi mamá! Yo la acosté y cayó rendida, no sabes, pobrecita Pobrecita Es que estaba asustada ¿Cómo no? Aprovechando que estamos con un abogado hay una cosa que quiero contarles que es importante Y tienen que saberlo Ya, 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 ya Yo fui a encarar a Tomás, el municipio, por todo lo que me había hecho Y antes de entrar a su oficina, yo lo encontré hablando por teléfono con un tal Alonso No tengo idea de quién es, pero él estaba reclamando que por qué nos había fugado Que le había dado plata para su silencio y que por qué no se largaba Y este Alonso estaba en Punta Sal ¿Alonso? ¿Alonso? ¿No será el Alonso que conocemos? ¿El Alonso que me odia? ¿Alonso Muñante? No, 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 no Yo podría decir cualquier cosa A ver, a ver, a ver Es él Es el mismo Es el mismo Se quedó acá en mi rejita Se quedó ahí ¿Qué? Es él, es el inspector municipal que fue al mercado a pedirnos coimas ¿Es el que escuchó Eli? Sí, por supuesto, él es Se hizo el loco, se fue corriendo Y a él, yo lo vi con la Bárbara antes del secuestro Claro, pues madrina, ahí calza todo No le salió bien el secuestro, se fue para Punta Salas Exacto Obviamente, y el alcalde lo va a proteger porque es el amante de Bárbara Exacto O sea, que también Carola fue convocada por ellos, claramente Claro que sí Ahora tiene todo sentido Doctor, doctor, pero dígame ¿Podemos poner una denuncia, una orden de captura, algo? Sí Si tienen su nombre y quizás su ubicación, no sería difícil ¿Y cómo? ¿Tienes su nombre? Leo, su ubicación Señorita Morales, se va a proceder con su liberación ¡Ay! ¡Pero por Dios, que era ahora! ¡Mira que era eso! ¡Ya! ¡Ya! Pero quiero poner una denuncia contra el señor Alonso Muñante Él ha sido quien ha secuestrado a mi hija y ahorita se ha dado a la fuga, está en Punta Sal Y además, Tomás Expert, que es el alcalde de San Grisóbal, lo protege y él también ha sido parte del secuestro Y la bárbara está metida con ellos dos Así que eso Bueno, yo puedo guiarlos en todo el proceso de denuncia Este sujeto Muñante parece ser peligroso y debe ser detenido Ah, gracias Bueno, si está en Punta Sal, yo conozco sus costumbres, seguramente sé en qué hotel está, así que se lo puedo decir Buenos días, Leo Churro ¿Qué tal, ah? ¿Cómo pasó a Adita la noche en la cárcel? Pobrecita, pena me da Pena te da Bueno, para que te alegres, no pasó la noche en la celda Las acusaciones de esa mujer eran muy jaladas de los pelos y muy estúpidas Bastó llamar a un buen abogado para sacarla ¡Qué gusto! ¡Qué bueno tu abogado, ah! Pero igual, pobrecita, curcuncha la deben tener con las investigaciones y el escándalo Además, ojo, ah, mosca, esa carola, yo no creo que se quede tan tranquila ¿No te ibas a fin de mes? Ay, te vas a poner así de agresivo Sí, así me voy a poner ¿Cómo tu mamá te vas a poner? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!